Bueno, la verdad que la parte de alquileres es algo que ha mejorado mucho del año pasado ahora, a partir de diciembre de la derogación de la ley anterior, que fue muy perjudicial para todo el mundo. Vemos reflejado una mejora muy importante en la actividad, dado que mejoró mucho la oferta, casi tendría un 50%. Igual se mantiene bastante alta la oferta de inmuebles a la venta, pero muchos que con la ley anterior solamente querían mantener los inmuebles a la venta, hoy han dispuesto también a ponerlos en alquiler mientras se vende, y eso mejoró muchísimo la oferta de inmuebles en alquiler, y también un poco la baja de la inflación está mejorando los ajustes que se vienen haciendo de manera cuatrimestral en los contratos nuevos de alquiler. Es decir que la demanda continúa siendo alta. Sí, sí, la demanda continúa siendo alta, pero bueno, también un poco el aumento importante en la cantidad de inmuebles disponibles para el alquiler genera un poco una baja en la presión del hecho de no conseguir inmuebles y también una baja en los precios, además de la baja de inflación que eso genera que los aumentos no sean tan importantes como venían siendo hasta el año pasado. ¿Cómo se vienen dando esos contratos? Pensando también en que suben las tarifas de servicios. Entonces, en algún momento algunos propietarios incluían el alquiler con servicios. ¿Qué pasa ahora? Bueno, en realidad los contratos de alquiler siempre fueron independientes de los servicios. Uno cuando alquila una propiedad, el inquilino tiene que pedir su medidor de luz y de gas. Hasta el año pasado había muchos inmuebles que se alquilaban con servicios incluidos porque la incidencia de los servicios no era tan importante. Ahora, con los aumentos realmente muy grandes que hay en el tema de servicios, lo que hacen los propietarios es mantener los servicios a nombre de ellos, pero mes a mes se pagan junto con el alquiler. También ahora los servicios entran en juego un poco en los aumentos de los alquileres. Si bien los alquileres se aumentan por un índice que está dado por el gobierno, que es el ICL o el IPC en el caso de los locales comerciales, muchas veces los propietarios también tienen en cuenta el aumento de los servicios y cuando se generan el cambio de valores con el aumento cuatrimestral, un poco lo analizamos, nosotros las inmobiliarias tratamos de intermediar para que el aumento no sea tan incidente y que realmente tener una contemplación respecto también al aumento de los servicios, porque si los alquileres aumentan de una manera muy importante y los servicios también llegan momentos así impagables. Así que un poco el trabajo que estamos haciendo nosotros es intermediar para que realmente las cosas sean lo más equitativas posible y que realmente la gente pueda pagar su alquiler y mantener pagando sus servicios también.